Algo que queremos y algo que necesitamos mucho son el resumen de los paramélicos. ¿Qué sucedió? Exacto, ¿qué pasó? Los mejores momentos. Los mejores momentos y para eso... Lo bueno, lo malo y lo feo. Exacto, y para eso tenemos... Desde la Vía Olímpica, desde la Vía Olímpica, desde Viña, desde el Estadio Nacional. Por su audiencia lo hace todo, absolutamente todo. Ahí se está preparando, miren cómo se levanta con sus piernas. Para entrar a la cancha, obviamente. Ya lo mostramos. Esa polera también lo sacó de los Panamericanos. Luciano Andri. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo estás, Joaquín Mateo? ¿Cómo estás, Patricia? Patricia Andréa. Uy, cátete, por favor. ¿Cómo estás? Bueno, vas para acá. Entonces, ustedes, oye, efectivamente, esta es la polera que me facilitó los Juegos Panamericanos. Ah, me encanta. Pero no muestres detalles. No, 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 no quería aguantar. Mira, está igual que el Emiliano. Está igual que el Emiliano la otra vez. No te me alejes. Yo no muerdo. Bueno, los Juegos Panamericanos, entonces, estaban... Quería hacerlo, quería hacerlo, quería hacerlo. ¿Cómo te fue? Súper bien, contento. ¿Qué tal la experiencia? Mira. ¿Cómo fue ser fiu fiu? Primero que todo, primero que todo, agradecer a la organización. Y segundo, la comida, aunque ya estoy un poco cansado de comer comida envasada. Sí. Ah, o sea, ya se está quejando. Oye, volvió para delgado. Sí, yo lo veo más... O sea, la comida envasada te hace bien. Te hace bien. No, 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 me hace bien hacer ejercicio porque caminé, 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 estuve muchas horas sentado. Mucha horas sentado. Y te veo hasta más moreno. Sí, estuve unos días reemplazando en voleibol playa, así que... ¿Estuviste jugando ahí? No, no, no. ¿Te canchó ahí? Oye, ¿cómo fue ser la mascota de fiu fiu? Yo no fui la mascota, pero... ¿Estás segura que sí? Yo sé que él estuvo adentro. No, no, porque la persona que es la mascota de fiu, ya sea hombre o mujer, también no se sabe. De hecho, tenemos ahí la emoción, la intriga, que de verdad, yo creo que todos queremos saber quién es. Obvio que sí. Pero es como de este porte. En total, entonces es una persona más o menos pequeña. ¿Cuál eres tú? Es don Claudio. Es don Claudio. Fiu fiu. Entonces es una persona pequeña porque con el traje y toque un poco más ancho, más alto, es como de este porte. Entonces es como que igual yo lo hacía así de hecho. Oye, ¿y es un solo fiu fiu o hay varios? Esto es una intriga a nivel nacional y yo tengo mis teorías. ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría es que solamente hay un puro fiu a nivel nacional que hace su recorrido. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando un poco con el productor que trae a Fiu y me comentaba que ya estaba un poco cansado de lo que era la gira. Entonces yo calculo que es un puro fiu. Ya, perfecto. Oye, derribando esos mitos y esas suposiciones, ¿vamos con lo mejor de los que nos dejaron estos juegos? Sí, vamos con lo mejor. Y ustedes saben que yo tengo una memoria increíble, así que voy a sacar la pauta porque si no me voy a, no me quiero saltar ninguno. Estás de atrás para pelar. Sí, me encanta. ¿Sabes dónde vamos, cierto? Sí, vamos acá. Muy bien. El de las 11.37, estamos un poquito más. Estaba un poquito cansado, como siempre. Como siempre. Ya, vamos que nuestro público quiere saber. Así es. Oye, la mascota Fiu será recordada de los Panamericanos. Recordemos que cada juego Panamericano tiene una mascota distinta. Exacto. Y este año, Santiago 20-23, tuvo a Fiu un pajarito hermoso ahí con unos colores increíbles. Que son los mismos colores de nosotros, de TNE. Es increíble. Sí, de hecho, yo lo comenté, creo que en una reunión de pauta, que son los mismos colores, no, Fernando creo que lo comentó en una reunión de pauta, que son los mismos colores. Fernando Andrés. Fernando Felipe, nuestro diseñador gráfico. Felipe Tres. Son los mismos colores de nuestro matinal. De hecho, podemos ver la imagen ahí, que tenemos dos, la mascota más recordada. Creo que no está apareciendo. Ahí está. Ahí está. Mira, bailó, de hecho, fue hermoso. Fiu Fiu. Sí. A policía Andrea vamos a gestionar un Fiu navideño que ya está agotado. Sí, ya está agotado. Yo pasé ayer en el Tate por el Nacional y ya estaba agotado. Sí. Me fue rápido el Fiu Fiu. Sí, fue una versión limitada, así que... Es que yo creo que Fiu hizo algo que nadie le hizo, que es conquistar a todo Chile. Sí. Todos. Todos. Es que todos amamos a Fiu. Yo debo reconocer que también andaba en busca del fin de Fiu. No lo pude conseguir, pero... Pero te sacaste fotos con Fiu. Qué raro. Sí, me saqué una foto con Fiu. De hecho, se la facilite a la producción. Qué raro que tú no consigas las cosas. Sí. Esa nos vamos a conversar en pauta después de Joaquín Mateo. Ya, pero volvamos al punto. Oye, y Fiu tendrá, yo creo que unos treinta y tantos años, porque es muy anímico, es como que tiene mucha energía. Tiene mucha energía, de hecho, yo no pude... De hecho, le pregunté a Fiu y él no contestó en ningún momento. Oye, que no, pues. No, no, pero es que detrás del personaje. Yo siempre voy más allá. Ah, pero tú lo viste sin Fiu... ¿Tú investigaste? Y fue lo más hermoso que encontré. Oye, la última medalla de oro fue para él. Ese yo creo que ese fue Fiu. Yo creo que él de verdad se lo merecía, porque ha sido la mejor mascota de este tipo de foros. Y yo también espero, ojalá que sea así, que la paga haya sido muy buena. Yo creo que ha sido muy buena. Más tarde, Pietro, de cerrar. Yo, vuelvo a repetir, yo si pudiera tener otro trabajo más con el tiempo que no tengo, pero si pudiera, yo trabajaría en cosas como esa. Estaría disfrazada, de verdad. Yo creo que varios tienen el, como el anhelo o el trabajo soñado de alguna vez. Tú lo comentaste en el matinal que te gustaría disfrazarte quizás de un poco. De Dr. Cini, yo hubiera sido feliz bailando como Dr. Cini. ¿Cómo baila Dr. Cini? Es como baila como algo así, como que se mueve. No, porque quiere diferente, es baile, que a veces hace así. Sí, como que se mueve. Ay, es muy chistoso. Sí, Joaquín, ¿cómo baila? Oye, sí. Ah, pero baila como algo así. Sí, pero es que claro, le hace como así, le hace así, hace así. Sí, es muy bacán y me encanta, Dr. Cini. Pero no nos quedamos con Fiu. Sí, no, yo me quedo con Fiu. Vamos con el segundo video. Sí, esto es impactante porque a mí, yo estuve de forma presencial en Viña del Mar, en el Estadio Sausalito, y presencié este... ¿El día sábado? No sé si puedo decirlo, pero no sé si fue derrota o triunfo. Las dos cosas. Porque para la gente que me conoce, para el público, yo no soy muy bueno para el deporte. Entonces, como que... No sabemos, no hay que reconocerse más a ver. Y tampoco para el fútbol, tampoco para estas cosas de que uno tiene que moverse. Claro. Y yo por primera vez en la historia, en la historia de mis 23 años, me emocioné un poco en el fútbol y empecé a preguntar distintas cosas de cómo se juega todo el show y perdimos. Primera vez que me emociono tanto y perdimos. O sea, deja de emocionarte entonces. No, sí perdimos. Es tu culpa. Pero, hay algo que recalco y me encantó que el ministro Jaime Pizarro... Ministro de Deportes. Ministro de Deportes, obviamente. Su hijo, Vicente Pizarro, estaba... Gordo, Golo, Golo. Exacto. Jugó en este partido ganando medalla de plata. Exacto. En el cual el director de los Panamericanos se salió de protocolo. Ah, muy bien. Se salió de protocolo. Yo, en la segunda vez que lo veo, de hecho también lo vi con Martina, en acletismo, que se salió de protocolo y le dio el pase al ministro para que le facilitara la medalla de plata. Tenemos el momento. Tenemos el momento. Veamos lo que parece. Vamos a verlo. Este es el momento que el ministro Jaime Pizarro le entrega a su hijo la medalla de blanco Un emotivo momento, de hecho yo creo que fue, a mí me salieron un par de lágrimas Yo lo reconozco, estaba muy emocionado por todo el juego Primero empatamos 1 a 1, ya cerca de los minutos 90 Pero en los penales no En los penales 2-4, yo creo que el primer gol de Chile yo me lo grité Y no sé si lo puedo contar, lo voy a contar igual, no creo que lo vea de nuevo Pero es que voy a hablar de una persona ahí Estábamos en la cabina y los productores, o sea los directores eran brasileños Entonces yo el primer gol me lo grité Y claro, el director me dijo, estamos trabajando Y él está, serio Y después cuando Brasil, cuando Brasil O sea, me había más emocionado el otro Pero estamos trabajando Y yo estaba aquí y le quería decir, estamos trabajando Pero Era tu jefe No, no podía No podías decirme ¿Cómo es contradecir a tu jefe? Sí, bueno, no O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre contradecir a tu jefe, Luciano? ¿Qué otro momento tenemos? Tenemos otro momento de la comida en la Villa Panamericana Que yo debo reconocer también que la comida estuvo muy buena Pero en este lugar en específico estuvo mucho mejor que en todas las distintas áreas Eso sí, yo comí en varios lugares, distintos lugares de Santiago Pero aquí en este lugar fue, por lo menos lo que viene en video ¿Nos trajiste algo? Anoche me comí la última pizza No, te pregunté qué comiste, si acaso nos trajiste algo Es que quería evitar esa respuesta Vamos a ver entonces Vamos entonces a las distintas comidas de la Villa Panamericana ¿Cómo se veía? Muy importante, si no es que lo más importante de la Villa Panamericana Es el comedor Les voy a enseñar qué tal está Va, enseñó lo que es el comedor de la Villa Panamericana Por lo regular siempre hay pollo, pescado, carne, arroz Había un stand, un puesto solamente de comida chilena También hay hamburguesas, pizzas, no puede faltar Solamente pasó ahí Una ensaladita, pan, hay área de yogurts, de postres, de jugos Este es el área de bebidas Escuchemos el video donde nos imaginamos Y también hay para un cafecito La gastronomía Y así es, este es nuestro área de comedor para todos los días Algo muy importante Oye, ahí estaba esta deportista, influencer, tiktoker No, ella subió mucho contenido y se hizo ya virar Sí, ya es conocida ya en el área Y creo que mostrar estas cosas también da una energía también Que nuestro país se está moviendo, se movió Ayer tuvimos una clausura increíble Y en la Florida, en el estadio En el estadio Bicentenario Exacto Y después, bueno, las personas que estaban en la productora también tuvieron una pequeña Gran fiesta Obviamente Y también hay para un cafecito Ah, ¿tú fuiste? ¿Tú fuiste a la fiesta? No, no, no ¿Fuiste a la fiesta? Está como... ¿Fuiste a la fiesta? Está como el equipo juguano que salió de barranda No, yo estaba de barranda A ver, cuéntanos, ¿qué estabas haciendo ayer? No, claramente yo... ¿Ayer? ¿Qué consistió a la fiesta? Ayer estuve hasta muy tarde desmontando en una cena ¿Desmontando? ¿Y no fuiste a la fiesta? No, porque íbamos a ir Pero el tiempo nos pilló Y el cansancio y el día de la mañana a trabajar Sí, sí, no sé Pero, entonces, ¿no fuiste a la fiesta? ¿Pero fuiste a desmontar la fiesta? No, fui a desmontar los equipos que teníamos ¿Los equipos del otro lado? Del Nacional Un trabajador muy responsable Sí, lo hiciste muy bien, Luciano, entonces Sí, pero tengo compañeros míos que... ¿Qué no? Porque ellos son más de fiesta Y ellos fueron allá y... Pero la clausura, oye, hablando de la clausura No, buenísimo Pinroy, yo con mucho respeto Espectacular Estuvo, cantó, bailaron Espectacular Y lo fue artificial, increíble Yo creo que eso fue lo mejor del show También estuvo yo en Vasco Celos También estuvo él, de hecho, en un discurso Nombró varias veces al presidente Boric Ah, perfecto Así que eso es bien Tenemos otro momento Tenemos otro momento que es Breakdance En la villa paraamericana Que también estuvo en distintas sedes Pero en este específicamente Fue algo más Como más íntimo en el lugar Así que vamos a... Más privado Vamos a revisar entonces el video ¡No! ¡Wow! ¡Para que hay fin de hacer! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Bonísimo el video Vemos distintos deportistas también Y vemos a los voluntarios también Que... Oye, voluntarios que fueron bien aplaudidos Y reconocidos el día de ayer Si, yo quiero dar un alcance Un pequeño... Un pequeño... Una pequeña repreción Un pequeño repreción Un pequeño... ¡Parentesis! Entre paréntesis no intenté yo me intenté mover yo creo que yo soy igual un poco bien y eso sí yo me acuerdo en una que solamente que era como algo así 1 2 1 1 1 2 en el nacional de peña lo leen estuvieron unos días espectacular sacaron aplausos en redes sociales aplausos sacaron y movistar arena también movistar arena también de hecho a producciones facilitar algunos algunos momentos también que vivimos vivía en realidad en los para americanos y fue increíble yo le aplaudo también a naka que fue uno de los dj de peña lo leen ya que él prendió así muy muy alabado en redes sociales yo recuerdo si tenemos otro vídeo un vídeo final vídeo final sí cuál es el momento más recordado que vas a recordar tú personalmente los para américa para seguir recordando cuáles son vamos el vídeo porque tenemos varias una secuencia una secuencia vamos a verla yo creo que el mejor momento para mí fue el día domingo o sea perdón el día sábado sí el día sábado de piña del mar pero es que todas las competiciones emocionantes cuando estaba chile emocionante sí sí que se fuera mejor a mí el que más me gustó fue el de martina sí 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 para mí fue el mejor momento de todo encuentro de que fue un acento de polémica también me gusta porque ellas cerraron todo o sea de verdad estamos más apoyo y hablamos mucho más apoyo para todo el mundo también deportivo femenino lo que destacamos también es la alta presencia de público los estadios sí de hecho fue un récord histórico y duplicamos también lo que fue para americanos en hace movido en el año 2019 lima en lima perú lima perú entonces duplicamos 50 medallas también en chile sí creo que nosotros rompimos el récord y ya con eso ya estamos felices aunque habíamos ganado medalla de oro de plato de bronce ganamos la medalla se queda acá yo estoy contenta que estoy de verdad muy orgullosa de los chilenos pero también por un no solamente porque hayamos ganado sino que también yo vi unidad estas son las instancias que nuestro país se une hemos estado tan divididos con temas políticos también temas económicos que chile en esta oportunidad se unió y a mí me encantó yo lo reconozco estuve en varias sedes y vi a partidos políticos izquierdas derechas lo que exentro lo que ustedes quieran por chile todos los unidos estaban unidos estaban ahí juntos tomándose alguna foto el deporte logró lo que muchas veces nos apoyó y lo que está haciendo pero muy alabada la conducta de todos los chilenos en los diferentes estadios de que en el deporte no hubo violencia así de simple no hubo violencia tiene alguna cierta nostalgia porque estos juegos se acabaron de que la llama se apagó si yo debo reconocer que estoy un poco ya bueno mis horarios igual eran un poco extensos ya era muy temprano hasta muy tarde eso no lo voy a extrañar ya eso yo yo prefiero dormir pero creo que el tema de la unidad los gritos mandé un vídeo a producción se lo van a mostrar cuando cantamos el himno nacional en mía del mar ya fue un momento hermoso fue un momento y yo creo yo creo que fue uno de los momentos que chile dice hasta aquí llegamos y vamos a seguir avanzando con más más y más tenemos ese vídeo tenemos el momento vamos a ver lo emocionante cántico chileno esto fue el sábado esto fue el sábado en chile contra brasil hoy chile jugó súper bien si yo el primer gol todo esto bueno expresionante hoy que emocionante yo creo que esta parte ya sea chileno o no chileno a todos nos emocionan de hecho por protocolo también en todos los países a cierta parte para la canción el himno nacional y chile siempre dando que hablar y me encanta eso sigue la canción sigue el himno con esa emoción es que es nuestro himno es el himno más hermoso que existe y así ha sido cante y dulce sobre eso vienen ya los otros juegos si para panamericanos para panamericanos para el 17 de noviembre hasta el 26 de noviembre esperamos obviamente que tenga el mismo nivel de asistencia si de hecho ya se confirmó que la cobertura que tuvo los panamericanos también la va a tener porque estaba en la duda para panamericanos si estaba en la duda si se iba a realizar la misma cobertura porque claro algunos dicen que es menos llamativo yo creo que yo creo que es más importante porque le estamos dando más visibilidad a a estas personas